Me parece que cuando está cerca de terminar una de las condenas que enfrentan estas tres personas se suman otra. Este juicio data, este proceso por el cual ellos se están enfrentando, datan de un hecho ocurrido en el año 2004 en la ciudad de Ñembe. Este 2 de julio se cumple un aniversario de aquel hecho. ¿Qué pasó en aquel entonces? Entonces, un uniformado, estamos hablando de Merardo Palacios, quien estaba en compañía de otros uniformados, estaban haciendo un recorrido en la ciudad de Ñembe y les llamó la atención la presencia de un vehículo en un lugar determinado. Cuando fueron alteados o les llamó la policía la atención para que detuvieran la marcha, ellos huyeron del lugar. En esa huida atacaron a los uniformados, quienes a su vez respondieron también. Se dio un enfrentamiento en lugares públicos, posteriormente llegaron a una vivienda y se dio una serie de hechos que ahora la Fiscalía finalmente culpa y también un tribunal culpa a estas personas de aquel hecho. Este juicio que empezó hoy ya terminó con la culpabilidad de estas personas y va a reanudarse nuevamente el lunes para ver qué sentencia se aplica a estas tres personas autodenominados líderes del EPP. Vamos a escuchar lo que decía la jueza, presidenta del tribunal, en torno a este tema. Era una voluntad de escuchar que estas personas eran realmente capaces de conocer la dificultad de sus actos, que estaban tratando de no tenerse ocultos, de no tenerse ofendientes, de un encuentro junto con el ánimo. Entonces, para decirle un ánimo, lo que decía anteriormente, aquel repetido que la voluntad era crítica, era crítica, reprochaba en la corredor, a la calificación, a la tendría, fue recorrer el artículo 105, índice 1, índice 2, numeral 2 del Poder Penal. En concordancia con el artículo 29, índice 1 y 2 del Poder Penal, que habla de la autorización. Esta es la decisión que ha formado el tribunal, y es la primera etapa que hace a la existencia del hecho y la reacción del gobierno. El hecho fue caratulado por el Ministerio Público como homicidio doloso, pero como no se dio finalmente con el cometido, los uniformados sobrevivieron a este ataque y quedó como intentativa de homicidio. El fiscal Federico Delfino, que es uno de los fiscales que investiga esta causa, no quiso adelantar cuántos años van a pedir, cuántos años les condena, mejor dicho, van a pedir al tribunal. Aseguran que van a debatir primero entre ellos, pero ese debate ya se va a dar el lunes con las autoridades correspondientes y en presencia también de los abogados defensores. Otro dato que quiero destacar antes de presentar la nota, es que se llamó al Cide Soviedo y Aldo Mesa a que participen de este juicio y se negaron rotundamente a participar. Fueron llamados en varias ocasiones, pero no quisieron participar. No pasó lo mismo con Carmen Villalba, quien a través de medios telemáticos estuvo presente en el juicio. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal del caso, como así también el abogado, el defensor público, que está con al Cide Soviedo y Aldo Mesa. Escuchemos. Principalmente se demuestra la existencia del hecho punible de tentativa de homicidio doloso, que ocurría en la fecha citada anteriormente, el 2 de julio del año 2004. Y principalmente la teoría del Ministerio Público en cuanto a la participación de estas personas en esa tentativa de homicidio y como bien explicó el Tribunal de Sentencia, al haberse utilizado granadas, al haberse utilizado armas de fuego para cubrir la huida de estas personas, que en ese momento se encontraban prófugas de la justicia para con los personales policiales, es entonces que se produce, que existe este hecho punible de tentativa de homicidio doloso. Lo que vamos a entrar a debatir a partir del lunes a las 7.30 horas es la pena que se le va a aplicar por la conducta realizada. Vamos a conversar primero con ellos porque ellos al momento de realizarse de parte del juicio, conforme la ley lo establece, prefirieron no estar en sala de juicio oral. Por eso primero vamos a analizar con ellos la postura que vamos a asumir. Ellos desde el primer momento no quisieron participar de este juicio. Así mismo. Escuchamos también que la defensa considera que esta causa ya prescribió, ¿no es así? Y ese análisis vamos a realizar una vez que se lea la sentencia, eventualmente. Y la postura de la defensa es justamente esta, que la causa ya prescribió, que ya pasaron los años suficientes para que la causa prescriba, y es eso lo que va a argumentar la defensa este lunes, que fueron convocados, por cierto, para las 7 y media de la mañana. Así que con esto, Alcides Oviedo, Carmen Villalba, como así también Aldo Mesa, autodenominados líderes del EPP, quedan vinculados a otro hecho más y probablemente el lunes reciban otra condena, ya que fueron declarados culpables por este tribunal, Javier Enrique. Gracias, Susi. Gracias, Susi. Para recapitular, Susi, ¿así de rápido concluyó este juicio que se inició hoy mismo? Así mismo, Javier. Es más, llamó bastante la atención porque no encontrábamos mucha información, también queríamos acceder a más datos, nos comunicamos con el personal que hace prensa para la corte y tampoco pudimos acceder a mucha información porque ellos decían que no era de capital. Prácticamente hoy a la tarde nos enterábamos de este juicio que finalmente había empezado, si bien empezó a la mañana como a las 9, las 10 aproximadamente, para esta tarde, antes de las 6 de la tarde, ya los jueces decidieron, ya tomaron la determinación de que estas tres personas son culpables de tentativa de homicidio. Bastante rápido se dio este proceso a estas personas que se encuentran en prisión y ya el lunes se daría la condena. Lo que se va a determinar el lunes es cuántos años finalmente se le suman a la condena que ya tienen estas personas. Bien, gracias, Susana.